buenos días hoy les voy a presentar un bungaro increíble en una zona privada muy tranquila con dos piscinas privadas y justo al lado de la señal vulvar y del mercadeo que se hace cada sábado este bungalow de dos habitaciones y un baño se vende totalmente amueblado como ustedes lo pueden ver tenemos una cocina muy luminosa y semi abierta en el espacio de vida aquí tenemos las dos habitaciones y el cuarto de baño justo aquí y por aquí justo detrás de una habitación tenemos una segunda terraza a donde se puede hacer un segundo baño ejemplo y para terminar esta casa lleva un garaje privado situado justo aquí y se vende por ciento veintinueve mil euros para más informaciones contáctanos a castillo homes yo que se hace cada sábado tenemos una cocina muy luminosa aquí tenemos los dos habitantes aquí